Si eres como nosotros y te interesan los temas de conservación de especies y cuidado del medio ambiente, este libro te va a resultar muy interesante. Se titula Entre la extinción y el rescate de Carlos Labore, donde el autor nos explica con detalle cómo la búsqueda del supuesto progreso económico está acabando con los ecosistemas, y no sólo con las especies que ellos habitan, sino las comunidades humanas que dependen de ellos. Un libro que puedes encontrar en muchas librerías y que seguramente será uno de tus favoritos este año. Para más recomendaciones como esta y mucha más información acerca de animales o de tu mascota, síguenos en nuestras redes sociales.